¡Suscríbete al canal! si no te vas bien y tu pichera pa que cantemos yo no te voy a preguntar nada no te voy a seguir con el show ya van a cantar conmigo y ya van a pensar que no necesitan el papel los abrazos con todos gracias por lo que hubiera sido dicho aquí en el barrio yo acabo de cantar conmigo al final mi poder para las mujeres esposas de España y a los coches en la casa hagan la plata puñera como dicen todos oye 23 cuando se quede el flor se sorprende en el mar y como sabes que por qué no sé si vamos a ir eso no se quise hacer nada eso no se quise hacer nada eso se quise hacer eso se quise hacer su vida y su vida que dicen nunca que dicen si no se quise hacer nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!